Bueno, eso es en cuanto al cáncer. Ahí ya les decía, el cáncer lo que se hace es cirugía, estadio 1 y 2, y quimioterapia 3 y 4. O radioterapia, dependiendo también, ¿no? En este caso, paliativa. Bueno, entremos ahora a los trastornos de la ventilación. Y aquí solo es para hablar de, básicamente, de hipoventilación, generalmente, ¿no? Aquí, para recordarles un poco, el sistema central tiene que controlar la ventilación a nivel de dos formas. A nivel voluntaria o a nivel automática, ¿no? Lo voluntario, obviamente, está a nivel de la corteza cerebral, al nivel del cerebro. Y lo automático o metabólico está a nivel del tronco encefálico, ¿no? Y a nivel de las neuronas de la médula. Tienen que ver con estímulos ácido-base, los quimio-receptores, ¿se acuerdan? Tienen que ver también con algunos estímulos de estiramiento y de velocidad de flujo que se denomina o que se mide a través de los mecanos-receptores, ¿no? Entonces, hay uno voluntario y uno automático. Y aquí vemos, más o menos, los mecanismos de producción de hipoventilación crónica, ¿no? Y ustedes acuerdan que la hipoventilación tenía que ver con este aumento de la presión arterial de CO2 y con esta gradiente alveolarterial normal. ¿No? ¿Recuerdan la hipoventilación alveolar que mencionábamos en fisiología, me parece? Entonces, los mecanismos son muchos. Alteración del impulso respiratorio, alteración a nivel del sistema neuromuscular o de la caja toráxica, y alteración a nivel propia del pulmón. ¿No? Y los ejemplos son, pues, muy claros. Por ejemplo, problemelitis, miastemia gravis, tiene que ver con médula y nervios periféricos y músculos, ¿no? Miopatías. Y todos estos producen hipoventilación crónica. Igual, a nivel del quimio receptor central y periféricos, de repente hipoxia prolongada, traumatismo, o sea, a ese nivel, tienen que ver también con alteración en el impulso y con hipoventilación, ¿no? También administración de fármacos, ¿no? Por ejemplo, anestesiólogos administran fármacos y pueden producir también hipoventilación por la anestesia. Poliomielitis también a nivel vulgar o encefalitis, o incluso ACVs también pueden producir estas hipoventilaciones, ¿no? A veces no nos explicamos por qué un derrame cerebral o un ACV produce hipoxemia o hipercacnia. Y puede ser porque probablemente el ACV está comprometiendo neuronas del tronco encefálico. Y esa es la explicación. A veces vemos una planta normal, no es asmático, no es EPOC, y está con hipercacnia. Y nos llaman justo los neumólogos por eso. Y probablemente les decimos que el derrame ha comprometido el tronco encefálico, ¿no? Y por eso produce hipoventilación y retención de CO2. En el caso de alteraciones ventilatorias de pared toráxica, bueno, las hifoscoliosis, los fibrotoras, cuando comprometen mucho el pulmón, también producen hipoventilación. Este síndrome es importante, el de obesidad e hipoventilación, ¿no? Que son estos pacientes gorditos que producen alteración del sueño. Y esto es lo que se conoce como acnia hipocnea del sueño. O también, antes lo denominaban síndrome de Pidwig. ¿No? Y estos pacientes también hacen hipoventilación crónica y tienden a retener CO2 y luego hacer compromiso del corazón derecho y hipertensión pulmonar incluso, ¿no? Bueno, y entre las causas pulmonares vemos aquí la fibrosis quística, el LEPOC y el acnia obstructiva del sueño que les mencionaba, que pueden producir también hipoventilación crónica, ¿no? Entonces, de acuerdo al sitio donde está localizada la alteración, vamos a tener una serie de trastornos clínicos que llevan a la hipoventilación y a la retención de CO2. Esto también es para ver la localización, ya les había mencionado, el centro voluntario, la corteza cerebral, ¿no? El centro que es automático a nivel del centro neumotáxico y agnóstico a nivel del tronco encefálico. Las alteraciones a nivel del músculo, neuromusculares y a nivel del diafragma también y del nervio frénico tienen que ver también con problemas de hipoventilación, ¿no? Aquí es importante ver este cuadro para mencionarles lo que es el acnia, el acnia obstructiva, el acnia central y el acnia mixta. O los tipos de acnia, ¿no? Ahí existen tres tipos de acnia, el acnia obstructiva, el acnia central y el acnia mixta. El acnia obstructiva tiene que ver con alteración en el flujo aéreo. Miren, miren aquí, el flujo está bien y aquí cómo se altera, ¿no? Cómo que se obstruye la vía aérea y produce esa alteración en el flujo. Eso es el acnia obstructiva. Pero los movimientos toráxicos son normales porque el comando a nivel central está normal. A nivel del sistema nervioso central, digo, ¿no? En cambio, cuando el acnia central, el comando a nivel del sistema nervioso central está alterado. Y por eso que los movimientos toráxicos están normales en un momento y luego paran, ¿no? Como que ya no hay movimientos toráxicos y eso es porque el acnia es central. En cambio, el flujo aéreo probablemente pueda estar normal o a veces se pueda alterar cuando el acnia es de larga data o es muy crónica. Y el acnia es mixta cuando tiene las dos cosas, ¿no? Alteración tanto de los movimientos toráxicos, o sea, acnia central, y también a nivel obstructivo o a nivel del flujo aéreo que se denomina acnia obstructiva, ¿no? Cuando tiene ambas, el acnia se denomina mixta. Este cuadrito de aquí es importante un poquito para ver algo de las presiones. Esto de aquí, por ejemplo, es presión inspiratoria máxima y presión inspiratoria máxima que tiene que ver con el diafragma. Y como ven aquí, se altera solo en alteración neuromuscular porque tiene que ver con el diafragma. En cambio, el impulso respiratorio y la alteración del aparato ventilatorio no se da. Y así, generalmente es para ver esto y también para ver lo de las gradientes. La gradiente albiorarterial, como ustedes saben, solo se va a alterar cuando el problema es a nivel ventilatorio. Cuando es a nivel de flujos o a nivel neuromuscular, esta gradiente está normal porque el compromiso es extrapulmonar. Este es el síndrome de Pitwick que les mencionaba, que tiene que ver con una historia o de un personaje de una historia de un autor inglés, Charles Dickens, que mencionó a este señor como Pitwick. Y este señor era un gordito, como ven aquí, que tenía un cuello bien anchito, que tenía una obesidad casi mórbida y que siempre que se sentaba se dormía. Como alguno de ustedes a veces acá en las noches, aunque ahorita están despiertos. Que se sentaba, escuchaba la clase y se dormía. Todos los días, ¿no? Sobre todo en el día. Sobre todo en el día. Y ustedes deben tener algunos compañeros que hacen eso. Yo tenía compañeros que estábamos en el Paraninfo y estaban dormidos. Y estaban en la primera fila también. Y roncaban todavía. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ya. Esos probablemente tengan este síndrome de Pitwick. O este síndrome también se llama síndrome de acnia hipocnia del sueño. Y lo característico en ellos es que se duermen en el día. La somnolencia diurna es lo característico. ¿Y por qué? ¿Por qué es que se duermen en el día? Dirán ustedes, ¿no? Es porque en la noche duermen, pero no tienen un sueño reparador. O sea, duermen, de verdad. Duermen. Ellos dicen que duermen, ¿no? Pero en realidad su cerebro no duerme. Ni su aparato respiratorio duerme, como debe ser. Porque lo que pasa es que estos, como son tan gorditos, tienen un cuello tan ancho. Y probablemente tejido aquí demasiado grueso en esa zona. Que cuando duermen, todo ese tejido se cae y la lengua se va para atrás. Y obstruye la vía aérea. Y esto hace que ellos por eso ronquen, ¿no? Entonces empiezan a roncar, así. Y en un momento dado, cuando ya se obstruye toda la vía aérea, dejan de roncar. Entonces hay una acnia. Y eso se llama acnia, pues, ¿no? Generalmente dura más de 10 segundos. Así se domina una acnia, ¿no? No escuchar el flujo respiratorio 10 segundos. Y luego empiezan a sonar nuevamente como una locomotora. Y es porque nuevamente se despertaron. Pero se despertaron, digamos, despertaron el cerebro porque ellos siguen dormidos. Y luego vuelven a roncar, ¿no? Y así. Entonces, el paciente que hace estos episodios de acnia, obstrucción marcada del flujo, o hipógnia, que es obstrucción parcial del flujo, tienen este síndrome de acnia y hipógnia del sueño. O antiguamente denominado síndrome de Pitwick, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la vía aérea. Está libre, ¿no? En este caso, bueno, en este caso aquí. Pero aquí empieza a bloquearse y por la lengua, miren, la lengua se va para atrás y bloquea la vía aérea, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí es tratar de desbloquear la vía aérea. Obviamente no le vamos a cortar la lengua, ¿no? Lo que hacemos aquí es poner esto de aquí, presión positiva en la vía aérea. Que lo que va a hacer es que esa presión tan grande del aire que va a entrar, va a hacer que esa lengua no se vaya para atrás y va a tener abierta la vía aérea, ¿no? Puede entrar el aire, obviamente, por la boca o por la nariz, ¿no? Y hace que la vía aérea se mantenga permeable. Ahora, si obviamente tiene una lengua grande, como por ejemplo un síndrome de Down, o tiene una obstrucción a nivel orofaringe, o tiene una obstrucción a nivel de la, por ejemplo, adenoides, o obstrucción a nivel del tabique, lo que se hace ahí es operar. Y eso lo hace, pues, el cirujano de cabeza y cuello o el otorrino, ¿no? O sea, si requiere cirugía, obviamente tiene que hacerse, ¿no? Y si no requiere cirugía, lo que hacemos es esto, poner el CIPAC, se llama, o presión continua en la vía aérea. Otra cosa importante en el acné del sueño es que estos pacientes, al hacer acné del sueño, lo que hacen es hipoxemia crónica, porque obviamente al hacer acnias van a ser hipoxemia, y cuando esto se hace crónico, la hipoxemia se hace marcada y se hace crónica. Y también, como les mencionaba en uno de los cuadritos, hacen hipoventilación, y esta hipoventilación lleva a que retengan CO2 también, a la larga, ¿no? Estos pacientes también, al tener este mal sueño en la noche, generalmente se duermen mucho en el día, pero también tienen accidentes de tránsito. Son estos choferes que están manejando y pestañean en el día y se chocan, ¿no? Entonces se ha visto que estos tipos de pacientes tienen más accidentes de tránsito que una persona normal. Luego se ha visto también que estas hipoxias crónicas lo que lleva es que el sistema simpático adrenérgico esté activado, y esto lleva a la larga hipertensión arterial. Entonces estos pacientes también que tienen este síndrome de acni-pognia del sueño, en algunos casos pueden tener hipertensión arterial bien marcada. Y mejorando esta obstrucción a nivel de la vía aérea, también mejoramos su presión. Estos pacientes también tienen problemas, ya les decía, de hipoxia crónica, y a la larga pueden llevar a la hipertensión pulmonar y al corpulmonar. Ustedes saben que toda hipoxia crónica a la larga puede llevar a esto, ¿no? A la hipertensión pulmonar y al corpulmonar. Entonces este tipo de pacientes antiguamente pues no los considerábamos, ¿no? Decíamos, ah, este señor ronca, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Me casé con un roncador o una roncadora, no me deja dormir, ¿qué vamos a hacer? Pero actualmente ya tienen manejo, tienen tratamiento, porque se ha visto que tienen toda esta gama de patologías que a la larga pues los va a complicar, ¿no? Bueno, a ver, nueve. En el síndrome de acnia del sueño o acnia hipocnia del sueño y como consecuencia de las alteraciones fisiopatológicas durante el sueño, o sea que obviamente vía aereo obstruida, ¿no? ¿Qué se produce durante el día en estos pacientes? Entonces, hipertensión arterial, como les mencioné, disnia, somnolencia, respiración sin stop o obstrucción de la hipofaringe. Somnolencia, pues son, ¿se acuerdan del síndrome de Pitwin, no? El gordito ese dormilón o de sus compañeros de aula. Entonces, somnolencia, entonces el que se duerme en el día es probablemente, tiene este síndrome de acnia del sueño, ¿no? Eso es lo característico en el acnia del sueño, la hipersomnolencia diurna. 10. El tratamiento de elección del síndrome grave de acnia del sueño. ¿Cuál sería, no? Síndrome grave le llaman cuando tiene este índice de acnia hipocnia mayor de 30 en una noche. Generalmente se considera leve cuando es de 10 a menos, de 10 a 20, de 20 a 30, este moderado, y más de 30 severo. Ahora, esta clasificación es variable, pero más o menos es así, ¿no? Ahora, el diagnóstico también, me olvidé decirles, se hace cuando el índice de acnia hipocnia es mayor de 5. Ya, cuando tenemos un índice acnia hipocnia mayor de 5, el diagnóstico de acnia del sueño también está dado, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace, o cómo se mide este índice de acnia hipocnia? Con polisognografía, con polisognografía nocturna. O también con poligrafía, pero lo ideal aquí es hacer el diagnóstico con polisognografía nocturna, que le va a medir justamente si el acnia es central, si el acnia es obstructiva, o si el acnia es mixta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de elección cuando el acnia es muy marcada? Pues, ¿no? Me está diciendo durante el sueño. ¿Qué es lo que ustedes darían como tratamiento de elección, dice aquí, no? Si es muy marcada el acnia. ¿Quirúrgico? Pero que en algunos casos, o sea, quirúrgico no necesariamente. Quirúrgico si es que haya algo que operar, pero si es solamente por obesidad, ¿qué le va a sacar? ¿La grasa, no? Le va a hacer bajar de peso, ¿no? ¿Sí o no? Pero eso es de elección, ¿se cree? ¿Ustedes creen? Eso. El CIPAC es el tratamiento de elección, ¿no? El poner presión positiva en la vía aérea. Ese es el tratamiento de elección ante un acnia del sueño grave. Obviamente, si el acnia del sueño grave tiene una causa anatómica, sí va a ser quirúrgico. Ahí sí. Pero aquí no nos dice que sea así, ¿no? Acá, generalmente, lo primero que se hace es poner un CIPAC. Y si el CIPAC mejora al paciente, con esto nomás lo tenemos. Si el CIPAC no lo mejora y existe una evidencia de una alteración anatómica grande, que obstruye, obviamente, la vía aérea, ahí sí el tratamiento de elección va a ser quirúrgico. Incluso con tracotomía permanente, como dice acá. Y obviamente que oxígeno y medicamentoso no es el manejo de elección. Dietético sí, pero no es de elección tampoco. 11. El tratamiento de acnia obstructiva del sueño se basa en todas. Mira, y aquí es más o menos también para hablar del manejo. Menos en una de las siguientes medidas. A ver, adelgazamiento, sí o no. Es una de las medidas o no. Si es gordito, sí, hay que adelgazarlo. Suprimir el tabaco y el alcohol. También, porque si está gordito, ronca ahí. Y si tú le das alcohol o tabaco, va a roncar más, ¿no? Y se puede aspirar. Es también, ¿no? Incluso puede suprimir el sistema nervioso y le puede dar ragna central, además de obstructiva. ¿No? Entonces, también. Eliminación de la obstrucción nasal, si existiera. Si existiera, sí. Utilización de presión positiva continua en la vía aérea, CIPAC. También, obviamente. Es el de elección, habíamos dicho. Administración de benzodiazepinas por la noche. Para que se duerma más. No seas malo, ¿no? Esa no, pues. Y esta es una pregunta así de examen. ¿O no la vas a poner bien, CEPINA? No, ¿lo vas a dormir más? Va a haber más hipocnia y acnia. ¿Sí, doctor? Sí, claro. Obviamente, porque vas a inhibir el estímulo a nivel central, ¿no? Y puedes agravar el movimiento respiratorio, la mecánica respiratoria. Va a hipoventilar. Probablemente va a retener CO2. Y si el paciente ya tiene, pues, obviamente, retención de CO2 por hipoxia crónica. Vamos a grabar el cuadro, obviamente que sí. Infartos. Infartos, sí, también, claro. Así como hay hipertensión, o sea, los efectos cardiovasculares son varios, ¿no? No solo es la hipertensión que les dije, arterial, sino también puede haber infartos, angina de pecho, arritmia cardíaca, etc. Como causa solamente de esta acnia obstructiva del sueño. Sí, es cierto. O sea, no solo es hipertensión. También hay arritmias, infartos, anginas, derrames incluso también, ACV, etc. ¿No? Sí, es cierto. Bueno, entonces aquí, pues, obviamente no le vamos a dar más avance de acepinas. 12. El síntoma cardinal del síndrome de angina del sueño. O sea, el síntoma principal. ¿Cuál es? Hipersogna diurna, claro. No es el insomnio. Hipersogna diurnia. O sea, que se duermen en el día. Insomnio no tienen ellos. Ellos duermen. Según ellos dicen que duermen. Pero no duermen bien. Ya. Bueno, eso es con lo de angina del sueño. Vamos a hablar ahora de bronquiectasias. También es otra de las enfermedades prevalentes aquí y en todo el mundo, en realidad. Tiene que ver con la dilatación permanente de los bronquios. Ya. Eso se denomina bronquiectasia. Dilatación de los bronquios permanente. O sea, que se hace crónica, digamos. O se hace fija. Y puede ser de varios orígenes. A nivel congénito y a nivel adquirido. Adquirido generalmente por infecciones. Y a nivel congénito, por ejemplo, la fibrosis quística, por ejemplo. Entonces, generalmente cuando es adquirido está provocado por infección e inflamación recurrente de la vía aérea. O también puede ser cuerpos extraños que producen obstrucción en la vía aérea. Y por lo tanto se dilata también la vía aérea si es que este cuerpo extraño no es extraído. Y esto lleva a un círculo vicioso. Un círculo vicioso que lo que hace es que esta pared se siga dilatando más. Y además se sigue inflamando más. Y eso retiene más secreciones. Y eso trae como consecuencia un caldo de cultivo para gérmenes. Y a la vez más infección. Entonces por eso se llama círculo vicioso. Hay aumento de secreciones, aumento de gérmenes, infección, mayor inflamación. Y eso a la larga lleva a mayor dilatación bronquial y aumento de la bronquiectasia, pues obviamente. Algo importante en saber es que las bronquiectasias generalmente son bilaterales solo en un 30% de los casos. La mayoría son unilaterales, o sea en un solo pulmón, en un 70%. Bilaterales en pocos casos, 30%. Generalmente bilaterales son relacionados a problemas congénitos. Mayormente están localizados en los lóbulos inferiores y en la língula y en el lóbulo medio. ¿Y esto por qué? Porque generalmente se producen por cuerpos extraños que se van hacia abajo. Por infecciones, aspiraciones que se van hacia abajo también. Entonces por eso que generalmente es en lóbulos inferiores. Cuando la causa es infecciosa o obstructiva por algún cuerpo extraño. La patología. Generalmente la mucosa bronquial está tumefacta, o sea inflamada, ¿no? A menudo ulcerada y a veces necrosada, ¿no? Y además hay destrucción, miren, de las fibras musculares y elásticas de esa zona bronquial. Obviamente que también hay secreciones y en este caso generalmente purulentas. Porque ya les decía, mayor dilatación, mayor secreción y gérmenes. Y estas gérmenes producen púspos, ¿no? Aquí es importante saber la clasificación de las bronquiectasias. Hay tres tipos de bronquiectasias según la clasificación del Lain-Rate, que es la más usada, ¿no? Bronquiectasias cilíndricas o tubulares, bronquiectasias varicosas y bronquiectasias quísticas o saculares. Aquí es importante saber que las más frecuentes son las cilíndricas. O sea, las que más vemos son cilíndricas. Las menos frecuentes son las quísticas. También es importante saber aquí que las más, digamos, las que tienen peor pronóstico, las que más nos comprometen la salud de la persona, es las quísticas. Ahora, ¿por qué? Porque ustedes dirán, ¿por qué no? Si la bronquiectasia es grande, quística o sacular, generalmente va a haber más secreción acumulada. Y esto lleva a contaminación y a mayor cantidad de gérmenes. Generalmente, cuando las bronquiectasias son quísticas, generalmente tenemos gérmenes muy, digamos, muy resistentes o muy virulentos, como la pseudomonas, generalmente. O como el E. coli o como la Cricchela, ¿no? En cambio, si las bronquiectasias son muy pequeñas, cilíndricas, chiquitas, tubulares, generalmente estas no se llenan de gérmenes, no hay tantas secreciones, y por lo tanto no son las que más se complican, ¿no? Bueno, y las varicosas son las tortuosas, ¿no? Las que tienen forma tortuosa, no son muy frecuentes. Generalmente es un intermedio entre estas dos, ¿no? Aquí vemos una broncografía antigua, que ya no vemos actualmente, que ya no tenemos a mano. En algunos hospitales, como en Almenara, me acuerdo yo, haber visto hace unos 10 años la última broncografía, creo. Y luego ya no se utilizan mucho, en realidad. Pero miren cómo se ven los bronquios dilatados, ¿no? Miren aquí, estos sacos de dilatación de bronquios, y miren cómo es el bronquio normal. Miren la delgadad del bronquio normal. Y la dilatación de los bronquios, ¿no? En una bronquiectasia. Esto es un ataque de tórax de un paciente con fibrosis quística. Miren la gran cantidad de bronquiectasias, ¿no? Estas son las bronquiectasias quísticas, las más grandes, miren, tremendos huecos. ¿Cómo no van a ser llenados de flemas estos, no? Y de microbios. Tenemos aquí también las cilíndricas, que son estas chiquitas de aquí, miren. Estas de aquí, las más chiquitas, ¿no? Estas son las cilíndricas. Estas de aquí. Y también aquí se ven estas, que son las varicosas, miren, o tortuosas, ¿no? Que son un intermedio entre las cilíndricas y las quísticas, ¿no? Pero miren ese gran compromiso de este tipo de pacientes, ¿no? Aquí son bilaterales, como les decía, ¿no? Generalmente 30%, porque congénitas son generalmente pocas, ¿no? Y aquí está el gran cuadro de las etiologías de las bronquiectasias, ¿no? Tienen muchas causas las bronquiectasias. No solo son la tuberculosis, acá como en el Perú, vemos a cada rato, ¿no? Hay muchas causas. Las neumonías necrotizantes, gérmenes necrotizantes, por ejemplo, son la clechela, el estafilococo, la pseudomonas. Esos gérmenes, cuando producen neumonía, pueden también dejar bronquiectasias. La tuberculosis, aquí está también a la cabeza casi, obviamente produce también bronquiectasias. Algunos virus también, algunos hongos, obstrucciones a nivel bronquial, inmunodeficiencias, miren, las inmunodeficiencias también producen bronquiectasias. Inmunodeficiencias de anticuerpos o de inmunogrogulinas producen bronquiectasias también, ¿no? Los pacientes con VIH también pueden tener bronquiectasias, solamente por tener VIH. Las neoplasias, los trasplantes. Las alteraciones de la escalera mucociliar, aquí tenemos la fibrosis quística, la disquinesia ciliar primaria, síndrome de Jung, estas son generalmente congénitas o genéticas. Las neumonitis inflamatorias, las aspiraciones de reflujo gástrico también pueden producir bronquiectasias. Miren, incluso el asma puede producir bronquiectasias, miren aquí en el cuadro, el asma. Hay asmáticos que tienen bronquiectasias y no sabemos de dónde vienen. Es porque tienen acúmulo de secreciones y eso lleva a infección, como les decía, el círculo vicioso, ¿no? Y esto lleva a dilatación del bronquio. Los pacientes con EPOC, miren, también pueden tener además bronquiectasias. Los pacientes que tienen enfermedades de tipo colagenopatía, miren, artritis reumatoide, lupus, shoglen, sarcoidosis, espondilitis anquilosante, pueden tener también bronquiectasias. Y vemos pacientes con lupus y artritis con bronquiectasias muy frecuentemente. Los hongos, las pergilosis, la micosis broncopulmonar alérgica también pueden producir bronquiectasias, ¿no? Y bueno, hay una serie más de causas que son un poco menos frecuentes. Y aquí está el círculo vicioso, infección, inflamación y dilatación bronquial y destrucción de la pared, ¿no? Generalmente, estos microorganismos potencialmente patógenos son la pseudomona y el hemófilo, ¿sabes? Esos son los que generalmente colonizan las bronquiectasias. La pseudomona, las bronquiectasias quísticas y el hemófilo se influencia en las bronquiectasias cilíndricas o las varicosas también, ¿no? Que producen una inflamación, y aquí es importante saber qué tipo de inflamación es. Inflamación neutrofílica, o mononucleal, pero generalmente es neutrofílica. ¿No? Y estos neutrófilos producen mediadores químicos, citoquinas, etcétera, que producen destrucción del tejido, del bronquio, del tejido muscular y produce dilatación. Entonces, por eso le decía que es un daño progresivo si es que nosotros dejamos al germen ahí que colonice esa vía aérea, ¿no? Entonces, las terapias actualmente están dadas en mejorar la espectoración de las secreciones y también evitar que estos gérmenes colonicen esa bronquiectasia para así evitar este círculo vicioso. ¿Qué exámenes complementarios hacemos para una bronquiectasia? Podemos hacer radiografía de toras, tomografías. En la radiografía de toras lo importante saber es que vamos a ver estas vías de tren o líneas de rieles. Así se llama este signo que vemos en una radiografía, ¿no? Y les pueden preguntar, ¿cuál es el signo en una radiografía de toras de bronquiectasia? El signo de vías de tren o líneas de rieles. Broncografía es otro de los métodos diagnósticos antiguos que ya no se usa mucho, que ha sido reemplazado por la tomografía computarizada de alta resolución. Y aquí me faltó poner eso. Es la tomografía computarizada de alta resolución la que da el diagnóstico de bronquiectasia. No cualquier tomografía. Es la tomografía de alta resolución. Y actualmente sustituye a la broncografía, como les decía, para el diagnóstico, ¿no? Pero miren, la broncografía actual en algunos sitios, en Perú ya no lo usan mucho, pero en algunos otros sitios, en otros sitios del mundo, lo usan solo. Y es la única indicación cuando tienen una decisión, una acción terapéutica quirúrgica. O sea, cuando van a intervenir quirúrgicamente el paciente. Y cuando la bronquiectasia está localizada. Si la bronquiectasia está localizada y el médico ha decidido sacar esa bronquiectasia, resecar esa bronquiectasia, en esos casos, únicamente en esos casos, todavía podrían utilizar la broncografía, ¿no? Aunque actualmente, ya les decía, más fácil es hacer una tomografía de alta resolución. Broncografías aquí en el Perú ya no se hacen en realidad casi. Muy poco ya he escuchado o visto. Exámenes de espustos siempre tienen que hacerse en una bronquiectasia porque necesitamos saber cuál es el germen que está colonizando esa bronquiectasia y también necesitamos saber o descartar la tuberculosis asociada, ¿no? Es importante saber el germen porque necesitamos erradicarlo. Necesitamos sacarlo de esa bronquiectasia para que no aumente esa inflamación y esa destrucción de ese bronquio. Obviamente también hacemos pruebas de función respiratoria, hacemos espirometrías. Generalmente las bronquiectasias dan un patrón obstructivo en la espirometría. Cuando la bronquiectasia es muy avanzada o ahí en gran cantidad, como por ejemplo vimos en esta tomografía, generalmente las fibrosis quísticas, el patrón ya es restrictivo. Ya pasa de patrón obstructivo a pasar a un restrictivo. El tratamiento, ya les decía, de la bronquiectasia básicamente es de mantenimiento y es evitar el germen colonizante y también es evitar que la enfermedad avance, ¿no? Y esto lo hacemos a través de dos medidas terapéuticas decisivas, ¿no? Como son la fisioterapia respiratoria para evitar este acúmulo de secreciones abundantes que hay en estos pacientes y también los antibióticos cuando encontramos un germen. Encontramos eudomona, hay que erradicarla con antibióticos de acuerdo al antibiograma. Encontramos ecolis, hemófilos influenza, etc. Hay que erradicarlos porque ya les decía, mientras más germen, mayor dilatación bronquial y la bronquiectasia avanza con los años. El tratamiento quirúrgico solo está dado para las bronquiectasias localizadas, ¿ya? Entonces nosotros, los neumólogos, vamos a mandar al cirujano de toras solamente cuando la bronquiectasia está localizada. Si es una bronquiectasia bilateral, como vimos en la anterior tomografía, obviamente como tenemos que sacarle los dos pulmones, no se puede ahí operar, ¿no? La bronquiectasia tiene que estar localizada para ser operable. Y también cuando hay hemoptisis y no disminuye esa hemoptisis o no para la hemoptisis, tenemos también que hacer un tratamiento quirúrgico de la bronquiectasia. Las neumonías recurrentes también son una indicación para tratamiento quirúrgico. Pero aquí lo que tienen que grabar es localización. Bronquiectasia localizada en un solo segmento, en un solo pulmón, eso sí es tratamiento quirúrgico de todas maneras. La filosis quística o mucubicidosis es una de las enfermedades de las bronquiectasias más comunes, digamos. Son más, no tan comunes, pero más características, digamos, ¿no? Que lo vemos más en niños. En niños, generalmente, en niños de raza blanca o niños de origen caucásico. Pero, mira, aquí en Perú también hemos visto fibrosis quística en algunos niños que no son caucásicos, ¿eh? Y tienen fibrosis quística porque tienen el gen de la fibrosis quística. Es generalmente una enfermedad progresiva, hereditaria, ¿ya? Y letal, porque avanza con los años y generalmente estos niños no llegan a pasar más de los 30, 40 años, porque mueren generalmente por complicaciones respiratorias. Y por eso que lo mencionamos en neumología, ¿no? Estos niños con fibrosis quística, la mayor causa de mortalidad se da por complicaciones respiratorias. O sea, por las bronquiectasias, que a la larga llevan a hipoxemia crónica, cor pulmonar y hipertensión pulmonar. El manejo, obviamente, tiene que ser multidisciplinario, multisistémico. Y como dice aquí, las manifestaciones cardinales incluyen la enfermedad pulmonar crónica, en este caso obstructiva, la insuficiencia pancreática exocrina y también la concentración de electrolitos en el sudor, ¿no? Realmente tienen estos niños un sabor salado de su sudor, ¿no? Y así es como algunos pediatras o mamás o papás hacen el diagnóstico cuando...